Hola, quiero Ketchup Azul. Gracias. Sí, sí, a mí me parece una buenísima idea aquí el Ketchup Azul. Me parece súper innovativo, no sé, a mí me encanta, además sabe riquísimo, tiene ahí un toque, no sé, me encanta. A mí hace gracia que le colore la boca, porque me gusta. ¡Ajá, goisú, adagón! ¡Y hazco janduz! ¡Hazco gustarte en zain! ¡Diferente, eh! ¡Llega la atención! Bueno, me parece divertido, está bien. Le da un poquito más de sentido a esto. Y a la lluvia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!